Buenos días, ya estamos en Ibiza Hoy toca carrera de 3 atalaya, 20 km Llevamos mucho tiempo sin hacer esta carrera en esa distancia y bueno, hay que subir la atalaya de allí, supongo que son dos veces No estamos muy entrenados, así que a disfrutarla e intentarnos ofrecer mucho ¡Gracias! Bueno, primero dos kilómetros y medio Y como cuesta a los gordos subir Ahí vamos Pues este que es sombra ¡Gracias! ¡Olé! Estamos arriba Punto más alto en la isla Bueno, casi, es allí, pero bueno Hay como nivelecita allí El castillo y todo eso Bueno, kilómetro 7 Con 400 positivos 490 de media Gasito Y avituamiento, ¿eh? Vamos ahí ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Kilómetro 12 Walking Dead, ¿eh? Pues si te cae viento porque si no el calor sería tremendo A 5.30 de media, ¿eh? Una horita 0,8 ¡Uf! Venga, última subida dura Y ya bajada para casa Para casa Venga, ahora Hoy tratamiento Veamos un poquito Nos hemos metido el segundo gel Y ya vamos para arriba, ¿eh? Kilómetro 14 Ha sido una tan maltrata la subida Y si no, caco Luego bajada Con un sube-baja Y meta, ¿eh? Estamos contentos Empezamos a entrenar en serio Kilómetro 16 Y ya hemos coronado la atalaya, ¿eh? Subiendo haciendo caco Justamente ritmo medio 6 Así que Con la bajada la bajaremos O sea, si podemos bajar A ver, las dos horas Venga Pues dale, una hora 58 20 kilómetros con algo Ahí, suave, ¿eh? Buen entreno Y sufriéndonos un poquito Por el calor Así que bien contentos Vamos para allá Vamos Vamos ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete!